No mato el orgullo Pero aquí estoy mezclando tragos con recuerdos tuyos En nuestra cama donde te causaba mil diluvios Donde encontrarte, donde tu parte mal No sé qué sucede otra vez Que te me pasas por la mente otra vez Que tu recuerdo me atormenta otra vez Y vuelvo a caer ¿Qué tengo que hacer para volverte a tener? Y que seas mía otra vez Y que seas mía otra vez Y que seas mía otra vez ¿Qué tengo que hacer para volverte a tener? Y que seas mía otra vez Tu cuerpo se grabó en mi mente Recuerdo tú y yo de frente Haciendo cosas indecentes Dime si me extrañas mami Que no puedo vivir sin ti Me siento todo caliente Como rocón hasta bella Que era quien puede dormir Así que de ayer Y que seas mía otra vez Y que seas mía otra vez No sé qué sucede otra vez Que te me pasas por la mente otra vez Que tu recuerdo me atormenta otra vez Y vuelvo a caer Y vuelvo a caer ¿Qué tengo que hacer para volverte a tener? Y que seas mía otra vez Y que seas mía otra vez Que sea mía otra vez Y que seas mía otra vez